Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Lovera Xemer. Me perdonan el formato del vídeo, la calidad del audio, la calidad de la cámara web que es horrible, e incluso la calidad del escritorio, porque estoy con un portátil, estoy de viajes y obviamente pues las condiciones varían. No sé cómo graduar para que el fondo no se vea tan iluminado, pero bueno, no importa. Vamos a comenzar con las noticias más relevantes de Monero y como ya han podido observar, me levanto esta mañana porque tenía que haberlas hecho ayer lunes, pero bueno, por cuestiones obvias del viaje y demás, no he podido, he estado un poco liado esta semana y veo el precio menos 10%, yo, what the fuck, ¿qué habrá pasado aquí? Enseguida me llega a la cabeza, tiene que haber sido Binance, porque había dejado las noticias preparadas en la noche para hacerlas esta mañana y efectivamente muchachos, Binance ha publicado de que deslistará Monero el día 20 de febrero, es decir, quedan apenas unos 14 días y bueno, aquí ellos tienen una publicación en donde explican mejor un poco de qué van las cosas, pero fíjense de que no mencionan, o bueno, al menos que yo no me esté saltando algo, no mencionan realmente la razón por la cual están deslistando Monero y la razón es muy obvia, es que es una moneda enfocada a la privacidad, a través de la cual empresas de análisis, ellos mismos, reguladores, intercambios y demás, no pueden rastrear de forma efectiva, no pueden cumplir con las normativas AML, KIC, bueno, KIC sí pueden cumplir, pero no pueden cumplir con las normativas de rastreo de estas transacciones y obviamente tienen que deslistar Monero porque funciona, es una criptomoneda enfocada a la privacidad que funciona, dinero real, entonces, si veramos las decisiones que ellos toman en base a las características, los puntos que ellos toman para deslistar una moneda, no vemos nada de esto, vemos la actividad y la calidad de la actividad de desarrollo, vemos Smart Contra, la estabilidad de la red y de los Smart Contra, seguridad y no sé qué más de ataques de la red, pero no vemos ningún punto legal que te diga, oye, mira, estamos deslistando Monero por esto y por esto, o sea, realmente no lo hay, no lo hay. Así que nada, muchachos, obviamente el precio va a bajar, yo estaba ahora mismo en Monero con, bueno, ya vamos a llegar allí en CoinGecko y he estado mirando el precio y está horrible, así que esto va a seguir bajando. Por otro lado, tenemos la conferencia de Monero que se va a llevar a cabo en estas fechas de junio, del 7 al 9 de junio, son tres días intensivos de la mejor conferencia que se puede llevar a cabo en Praga, así que echarle un vistazo, ya se están vendiendo las entradas, los tickets de generales, de admisión general están en 120 euros, yo voy a hacer todo para poder ir, para poder asistir a esta conferencia, porque es una de las conferencias más interesantes que puedes ver en Praga, enfocadas a la privacidad, enfocadas a Monero. Seguimos con más que una noticia, quería mostrar este pequeño trozo de Twitter en donde ponían Monero no sirve para ir a Fiat, había, ya estaba mirando el directo Bitcoin 2140, un programa magnífico, un programa espectacular, con un contenido muy top, ok, bueno, al menos el canal de Lunaticoin es un canal que lleva un contenido de muchísima calidad, pero algunas veces tienen algunos despistes como estos que te voy a mostrar a continuación, vamos a echarle un vistazo. Alguien que busca preservar su privacidad, lo menos tóxico para esta persona es utilizar Bitcoin. O sea, me refiero en el sentido de que no, pero para ir, en menos expuesto en cuanto a la privacidad, pero sí, va a abrirse por completo y ser sometido a los controles regulatorios, entonces ir de Monero hacia Fiat o el traspaso de Monero Bitcoin Fiat es muy dañino para ellos. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es importante, yo hice un hilo de esto, ¿no? Porque estos son directos que ven mucha gente, esto es información que se comparte con muchísima gente y obviamente pues tiene cierto impacto a aquellas personas que no conozcan del tema. Obviamente lo que acaba de decir Cero es una barbaridad. Lo cojas por donde lo cojas y tiene que ver con ransomware, si tiene que ver con lo que acababa de decir Arca. Me vi el directo completo de inicio a fin, no solamente la parte de Monero, toco la parte de Monero porque es la que a mí me interesa, pero lo vi de inicio a fin. O sea, y no tienes por dónde coger este comentario. Da igual el contexto que le pongas, decir salir a Fiat, Monero no sirve para salir a Fiat y si quieres mayor privacidad utiliza Bitcoin, es una total locura. Siempre va a ser más privado salir de Monero a Fiat que de Bitcoin a Fiat, sobre todo cuando hablamos de gente común, de gente incluso para la gente experta. ¿Por qué? Porque con Monero, imagínate que me voy a un intercambio peer-to-peer, ¿no? Con Monero, pues simplemente te agarro, agarro mi billetera, te envío dos Monero y tú me mandas a mí lo que tú quieras en Fiat. No puedes ver mi historial, no puedes ver mi historial pasado, no puedes ver mi balance, no puedes ver absolutamente nada de lo que, de mis transacciones pasadas. En cambio con Bitcoin, si no soy cuidadoso con lo que haga, si no tengo mucha precaución, puedo revelar mi balance, mis movimientos y demás. Esto es algo que no sucede con Monero. Y al final, si tomas Bitcoin y tomas Monero y ambos van a Fiat, pues obviamente, o sea, no hay que pensar mucho, no hay que darle mucho al coco para determinar de que es muchísimo más privado ir de Monero a Fiat que de Bitcoin a Fiat. Sobre todo que el Fiat de Monero por la propia comunidad, por la propia moneda, es un Fiat que, o sea, la gente que te lo vende también busca privacidad. Entonces, es como que, oye, mira, nos protegemos entre todos, ¿no? O sea, hay métodos muchísimo más interesantes a la hora de ir de Monero a Fiat que de Bitcoin a Fiat. En fin, muchachos, barbaridades. Luego teníamos por aquí también a Lunatic Coin que comentaba de que comprar Monero era algo de cosas de experto. Tenía un problema porque era de cosas de experto. Realmente, comprar Monero no es de experto. Es muy sencillo a través de LocalMonero, por ejemplo, a través de un intercambio centralizado hasta hace poco, ahorita que acaban de deslistar Monero de Binance, podrías comprar Monero a través de Binance sin ningún tipo de pega, a través de Kraken, a través de los muchos intercambios centralizados que hay. El problema que tiene Monero es de liquidez. Ahora mismo, si Binance retira a Monero de su intercambio, pues, estamos diciendo de que se van a retirar unos 10 millones de dólares de volumen diario de Monero, de comercio de Monero. Entonces, si tú eres un, imagínate que tú eres un atacante que tienes, no lo sé, me lo invento, 100 millones de dólares a punta de Razzonware por todo el mundo que te ha generado muchísimos ingresos, pues, obviamente, salir a sacar, hacer un cash out de ese dinero es complicado. ¿Por qué? Porque Monero tiene muy poca liquidez y, sin embargo, podrías tratar de vivir, entonces, de ese dinero. Lo que sucede es que, bueno, esta gente tiene prisa por salir a dólares porque, al fin y al cabo, pues, es lo que necesitan, ¿no? Pero es un problema de liquidez, no un problema de ser experto, ¿no? De hecho, aquí lo muestro la velocidad. En 30 minutos finalicé un comercio en Local Monero vendiendo a través de esta plataforma. Entonces, no es algo de ser experto, sino más bien de liquidez y dependiendo de qué tipo de liquidez, ¿no? Vender 200 euros, 1000 euros, 2000, 5000, 100,000 euros al mes no es problema. El problema se presenta cuando tienes que vender, cuando tienes que hacer grandes volúmenes de transacciones de grandes volúmenes. Seguimos con, me perdonan, muchachos, pero tengo también gripe. Aquí donde estoy estamos a menos 8, menos 10 aproximadamente y me ha dado un poquitiquillo de gripe, ¿no? De catarro. Seguimos por aquí LocalMonero AgoraDesk, que es la aplicación justamente que les acabo de mostrar. Tiene la versión 1.1.18. Yo te recomiendo que vayas actualizando a las últimas versiones, tanto por temas de seguridad como por temas de conveniencia. Tenemos también una nueva actualización de Key Wallet, que bueno, tiene que ver con la Multicoin Wallet. Personalmente, yo utilizo MoneroCon y es lo que yo recomiendo. Tenemos también Avenodex, como ustedes saben, Aveno, como yo les he dicho en muchísimas ocasiones, es un Ford de Biz que pretende ser la opción de comercio para Monero, en donde cuya moneda base va a ser obviamente Monero. Seguimos con LibMonero, es una librería de Monero, ya tenemos la versión 0.1.8, eso tiene más que ver con código técnico de Monero, así que olvidaos de esto. Precio 147 dólares versus Bitcoin, pues obviamente se ha se ha ido al infinito y más allá, ¿no? Mejor dicho, al infinito, no, al subsuelo se ha ido. Es normal, muchachos, quiero decir, estas cosas suceden precisamente por este tipo de ataques. Vamos a volver aquí a esta noticia y vamos a comentar qué impacto puede tener esto en Monero. A ver, en el precio obviamente va a tener un impacto bastante fuerte, hay gente que utiliza Monero y a través de este intercambio centralizado, si esto se ve en muchísimos intercambios, ahora mismo tenemos Kraken, tenemos Coinex, pues no sé lo que vaya a suceder, la verdad es que no lo sé. Sé que Monero va a seguir existiendo, esto está más que claro, pero obviamente el precio es importante a la hora de cara de cara a estos usuarios que utilizan Monero en este tipo de plataforma. Lo que yo les recomiendo es muchachos, no tengan Monero en plataforma centralizada, retiren ese Monero, retiren ese tipo de esos activos, de hecho, no solamente Monero, cualquier criptomoneda que tengan en un intercambio centralizado, retirarla, utilizar su propia billetera de autocustodia, así que nada muchachos, espero que les haya gustado estas noticias, me perdonan nuevamente por el formato y demás y la calidad de todo, para la próxima semana probablemente ya estemos en condiciones, hasta la próxima, nos vemos chicos.